Quebrar, dividir, lo que para nosotros es básico, la defensa de un bloque social y político en favor del derecho a decidir. Ciudadanos y PSC han votado en contra, el PP no ha participado, ha explicado los motivos Xavi García Albió. Y comparar ese acontecimiento con lo sucedido en el día de hoy por parte de la Fiscalía dentro de su trabajo absolutamente normal, como es el de actuar contra aquellos que se saltan en el Estado de Derecho, nos parece que es una aberración democrática. Y en estos momentos comparecen los cuatro querellados, está hablando en estos momentos Carma Furcadell. En el exterior, en Italia, las Fiscalías de Palermo y de Catania estudian abrir una investigación sobre los barcos de las ONG que rescatan a inmigrantes en aguas del Mediterráneo. Hay sospechas de posibles acuerdos con las mafias de la inmigración. Corresponsal en Italia, Darío Menor. Las ocho ONGs, entre ellas la española Proactiva Open Arms, que operan en el Mediterráneo Central para salvar a los inmigrantes que tratan de llegar a Europa, están en el punto de mira de la justicia italiana. La Fiscalía de Catania y también la de Palermo está indagando sobre algunas de estas instituciones porque sospechan que están directamente en contacto con los grupos criminales que mandan las barcas llenas de refugiados y desplazados desde las costas libias. Consideran que las mafias de la inmigración llaman directamente a las ONGs para decirles dónde enviarán sus embarcaciones e incluso temen que puedan estar financiándolas. La agencia europea Frontex también habría criticado a estas organizaciones humanitarias por considerar que con su labor empeoran la situación en el Mediterráneo. Las ONGs rechazan de frente todas estas acusaciones. Y como cada día los servicios informativos de Onda Cero, les planteamos la siguiente pregunta en nuestra página web OndaCero.es. ¿Cree que descubrimientos como el de la NASA alimentan la posibilidad de que haya vida fuera de la Tierra? La mayoría de quienes han participado, el 70%, entiende que el descubrimiento acerca la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra, el 30% restante opina que no. Información deportiva con Javier Matiaci. Cerrado el capítulo de la Champions, hoy turno de la Europa League. Desde las 7 en juego, dos encuentros con españoles en Chipre. El Athletic se enfrenta al Apoel, Luis Fernando Balandá. Tres minutos y medio de la primera parte. Momento sin goles. Apoel, cero, Atleti y cero. Recordad, en la ida ganó 3-2 el conjunto que dirige Ernesto Valverde, que utiliza una cifra de Chita, sustituyendo, lesionando la por. Y una línea de tres cuartos con Raúl García Muñuel, Sousaeta con Williams en el ataque. Cuatro de la primera, sin goles. Apoel, cero, Atleti y cero. Y en Italia, el Villarreal se mide ante la Roma con la eliminatoria casi imposible desde el Olímpico. Víctor Frank. Con la misión casi imposible, efectivamente, para el Villarreal se cumplen ya cuatro minutos. De la primera parte se deja Fran Escriba. Jugadores importantes fuera de la lista. Ni Asenjo, ni Trigueros, ni Musacchio, ni Mario Gaspar están en la lista definitiva. La noticia es que vuelve soldado siete meses después. Está en el once titular. Tan solo un tercio de entrada en el Olímpico de Roma. Cuatro minutos sin goles. Villarreal cero, Roma cero. Para las nueve queda el partido entre Shak Tardones y Celta de Vigo. Los de Bericho cayeron cero a uno en la ida. Y en la Oroliga de Baloncesto, el Barcelona visita la cancha del Armani Milán a partir de las nueve menos cuarto. Estudan más noticias en Onda Cero a partir de las ocho a las siete en Canarias, en La Brújula con David del Cura y en todo momento en OndaCero.es. En Te doy mi palabra, ni brujas, ni sumisas. Con Carmen Freysa y Carmen Lomana. Tener relaciones sexuales es una faena. Haber toreado, ¡qué horror! A mí me hace gracia, son conversaciones de hombres. No, son conversaciones de machigarrulos. De cuando dos machos están diciendo lo bien que he toreado. ¿Cómo me aplaudieron al rematar la faena? Quiere decir que como te descuides han tenido un gatillazo. Te doy mi palabra, sábados y domingos desde las ocho de la mañana, con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Amigos, siete de la tarde, seis minutos. Sintonía Onda Cero, 100.0 de su frecuencia modulada y radiosurestemadrid.com. En este instante, aquí en La Onda. Aquí en La Onda con los portavoces de los diversos y diferentes partidos políticos de la localidad de Arcanda del Rey. Si por un casual usted se acaba de incorporar a este punto del día, él reciba un saludo cordialísimo en nombre de todo el equipo y en nombre también del que les habla Jorge Plaza. Nos sintoniza usted en Desconexión para nuestra zona sureste de la Comunidad de Madrid y también nos puede usted sintonizar a nivel nacional, a nivel internacional, a través de www.radiosurestemadrid.com. Abrimos tiempo de debate. Saben ustedes, después de todas las promociones de la sintonía de Onda Cero y radiosurestemadrid.com, que estamos anunciando una serie de debates los jueves. En este caso, y en este jueves 23 de febrero de 2017, tendremos una parte de los portavoces de los partidos políticos de Arcanda del Rey. El próximo jueves tendremos un resumen y debate también político, después del pleno ordinario de la localidad de Arcanda del Rey. Y al siguiente jueves estarán con nosotros los otros portavoces políticos que no han estado en este primer jueves. Es decir, que cada jueves nos turnaremos por sorteo para hablar de Arcanda del Rey con cuatro, o mejor dicho, con tres, portavoces políticos y un representante del Ayuntamiento de Arcanda del Rey. Comienza, queridos amigos, aquí en La Onda, del debate. Debates de interés. Interés para usted que nos sintoniza desde Arcanda del Rey o desde cualquier otro pueblo de la zona sureste de la Comunidad de Madrid. Voy a presentarles, amigas oyentes, aquí en La Onda, a don Guillermo Ita, alcalde de Arcanda del Rey. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Buenísimas tardes, señor alcalde. ¿Qué ha hecho usted hoy por Arcanda del Rey? Pues mire, he hecho bastantes cosas. Bueno, ahora venía de trabajar de la Federación de Municipios. He tenido que venir a toda prisa porque tenía algunas reuniones en la Federación de Municipios, pero hemos estado trabajando por Arcanda del Rey esta mañana. Hemos estado visitando algunas obras de mejora y de educación de algún parque, de alguna zona limítrofe con el hospital, en fin, trabajando por mejorar Arcanda. Don Guillermo Ita, alcalde de Arcanda del Rey, presidente de la FMM, Federación de Municipios de Madrid. Voy a presentar a don Jorge Canto, portavoz de Izquierda Unida en Arcanda del Rey. ¿Cómo está usted, Tocayo? Bienvenido. Hola, Tocayo. Buenas tardes a todos los oyentes y a ti en particular. Muchísimas gracias. Ahora llega el turno para María Dolores Martínez Alunso Loli, Loli Martín, portavoz del Partido Popular en Arcanda del Rey. Buenas tardes. Ahora sí se la escucha. Y a su derecha, don José Ruiz, concejano adscrito del Ayuntamiento de Arcanda del Rey. Don José, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hay un tema muy importante para todos los argandeños y argandeñas, que es la construcción del nuevo tanatorio de Arcanda del Rey y la ampliación del cementerio. Por desgracia o por suerte, todos los argandeños o argandeñas tienen que pasar por este cementerio o por este nuevo tanatorio. Señor alcalde, esto de la construcción del tanatorio y también de la ampliación del cementerio de Arcanda del Rey, ¿cómo lo llevan ustedes desde la alcaldía, desde el Ayuntamiento de Arcanda del Rey? Pues mira, afortunadamente tengo que decir que he escuchado alguna noticia que nos va a hacer un poquito más aliviado de lo que vamos a hablar hoy, y es que la esperanza de vida crece. Es decir, que se supone que en el futuro vamos a tener una vida más larga, aquí en España también, en todos los países avanzados en general, en España en particular. Eso lo que hace es ser más optimistas, viviremos algo más de tiempo. Pero sí es verdad que, como usted decía, todos tenemos que pasar por el cali de la muerte. Sí, por suerte o por desgracia. Por sí, no, bueno, porque tenemos que pasar por ese cali, y esto tiene que ser así. Y bueno, Arcanda ha crecido mucho, Arcanda es una ciudad de 60.000 habitantes ya de hecho, aunque de derecho somos algunos menos, pero de hecho sobreposamos los 60.000, y las instalaciones del cementerio municipal y del tanatorio, pues se han quedado no solo soletas, sino también pequeñas. Y es un proyecto que es inaplazable, es un proyecto que el equipo de gobierno ha tomado como objetivo para este año ya 2017, y es algo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer una ampliación del cementerio, del cementerio nuevo actual que todos conocemos, del que está en el camino del Molino. Tenemos que hacer un tanatorio nuevo, y lo vamos a hacer, pues, en principio con medios propios, pero también acudiendo a la financiación del plan regional de inversiones. Es algo que tenemos en los presupuestos que presentaremos ya en breves fechas para el 2017, y es algo que es inaplazable, y es algo que queremos ofrecer a todos los arcandeños y arcandeñas, porque es una necesidad imperiosa ya para nuestro municipio. No sé si Loli Martín quiere contar alguna cosa o añadir algo a este... Sí, mira, yo si me permitís, antes de hablar del tanatorio, quisiera mostrar mi repulsa absoluta ante los cuatro asesinatos de violencia de género, violencia machista, que han ocurrido. Bueno, estamos hablando del tanatorio, pero hubiéramos hablado del tema que hubiéramos hablado, porque me parece que no sé qué nos está pasando. Estamos viviendo un momento en el que la sociedad parece que la violencia rige los esquemas sociales, y creo que debemos ponernos todos en marcha, y necesitamos la unión de todos para acabar con esto, que me parece una auténtica barbaridad. Y dicho esto, pues por supuesto que estoy de acuerdo con el alcalde, en este caso, y creo que es necesaria. Ya en la anterior legislatura se intentó, no se consiguió llegar a un acuerdo con los propietarios de las parcelas colindantes, y es cierto que se viene barajando desde hace tiempo la necesidad de ampliar el tanatorio, de acondicionar la zona del aparcamiento. Y no puedo decir mucho más, porque es verdad que tengo poco conocimiento sobre este tema. Me reuní para hablar con Jorge en su momento de las inversiones que tenían pensado hacer, pero no conozco el proyecto y tengo muy poca información. En cualquier caso, creo que la idea es acertada. Jorge Canto. Sí, efectivamente, Loli, estuvimos hablando del tema, pero es verdad que el proyecto está en fase de reglación y, por lo tanto, el conocimiento no es muy amplio. Es verdad que la idea que se está planteando para elaborar el tanatorio tiene varias premisas. Primero, es la ampliación de salas de tanatorio, es decir, no podemos estar con un municipio como Arganda, de 60.000 habitantes, con solamente dos salas habitadas, y por lo tanto necesitamos muchas más salas, porque nos encontramos habitualmente con que las familias de los fallecidos, algunas de las veces, o bastantes veces, se tienen que trasladar a otros tanatorios. Otra necesidad fundamental que estamos detectando, que ya se viene detectando desde hace años, es la necesidad de un crematorio. Es decir, no podemos permitir que a los argandeños y a las argandeñas, las familias de Arganda, se tengan que trasladar a municipios como Alcalá o cualquier otro del entorno para incinerar a sus familiares, sino que debemos de dotar un servicio de cremación a las familias de Arganda. Y otro problema fundamental que se detecta es el acceso al cementerio y al tanatorio. Es un acceso imposible en este momento. Hay una dificultad añadida al acceso, y es que es una vía pecuaria, y ya saben todos ustedes, sabemos todos nosotros, que cuando hablamos de vías pecuarias tenemos un problema serio. Entonces, lo que nos estamos planteando es hacer un acceso alternativo, que eso irá en el proyecto, un acceso alternativo al cementerio, para que sea uno de subida y otro de bajada, y esas son las condiciones mínimas que nos planteamos para el proyecto. El proyecto se redactará a lo largo de este año, porque, como bien decía el alcalde hace un momento, nos vamos a acoger a las ayudas del Plan de Inversiones de la Comunidad de Madrid, en el Prisma. Para ello, para dar de alta esa obra, necesitamos hacer un proyecto, que es lo que vamos a elaborar en estos meses, a partir de la aprobación de los presupuestos. Haremos el proyecto y luego daremos de alta la obra para pedir la financiación necesaria para esa obra. Don José Ruiz, Partido Socialista, Partido Popular e Izquierda Unida están de acuerdo con esta construcción de un nuevo adaptatorio y una ampliación del cementerio. ¿Usted qué punto de vista tiene? Le recuerdo a todos que es un debate, pueden intervenir cuando quieran y pueden decir lo que deseen a través de la sintonía de Onda Cero. Don José, ¿a usted qué le parece? Pues hombre, yo estoy también de acuerdo con lo que han dicho los tres, pero me tengo que sumar a lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular. Ella tuvo más suerte, se reunió con el concejal de Urbanismo. En mi caso, la única información que tengo es la que se hizo a través de las redes sociales del Ayuntamiento. Hay que decirle a los amigos oyentes que el concejal de Urbanismo es el que tiene usted enfrente, que es Jorge Canto. Efectivamente. Y bueno, también, como ya digo, estoy de acuerdo en esa ampliación que es muy necesaria para el municipio, por lo que se ve el día a día en aquella zona y ya sé que el señor alcalde me va a decir que es imposible, pero sería complaciente que todo estuviese con una remunicipalización del servicio. ¿Qué pasa, señor concejal, que no da usted información a los diversos miembros y portavoces del Ayuntamiento, según dice don José Ruiz? No, las conversaciones se mantienen habitualmente en el seno del Ayuntamiento y tal. No ha habido ninguna reunión formal para hablar de inversiones, sino que en un momento determinado Loli, o la portavoz del PP, me pregunta por las inversiones y entonces hablamos de ellas. Todavía quiero decir que las reuniones formales son cuando requieren ser reuniones formales, es decir, que antes de la aprobación de los presupuestos habrá que hablar de las inversiones, nos reuniremos y hablaremos de ellas. Pero estamos hablando de reuniones informales, en la cual se va contando lo que el Gobierno o en cada área se quiere hacer y, insisto, no son reuniones formales, sino que son conversaciones que se mantienen, que afortunadamente se mantienen en el Ayuntamiento con todos los grupos y los concejales de la corporación. Y yo quisiera recalcar una cosa que ha dicho Loli antes y que es verdad. Es decir, todos los gobiernos municipales anteriormente, no solamente el último, sino que anteriormente se han preocupado de este problema. Es un problema serio, se han acometido diferentes reformas, o sea que esto no es nuevo, sino que todo el mundo o la mayoría de los gobiernos municipales han estado preocupados por este tema. Y, de hecho, se redactó un anteproyecto en la anterior legislatura, que yo conozco, que hay una imposibilidad, por lo que decía Loli, de la adquisición de los suelos y demás. Y entonces hemos optado por una alternativa que no pasa por esa adquisición necesaria, pero a la vez fue imposible en su momento. Pero sí es verdad que la preocupación es común, que estamos trabajando todos en ello y que se ha intentado continuamente solucionar ese problema. Es un problema serio, pero que esperemos que esta vez ya, por fin, tenga la solución que todos deseamos. Los amigos oyentes estarán pensando ya, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo se prevé la ampliación de la construcción? Sí, retomando el hilo primero de lo que decía el señor Ruiz, el concejal del Grupo Mixto, del Grupo de No Ascritos. Él propone una cosa que él plantea como imposible, y nosotros no la planteamos tan imposible. Nosotros tenemos el impedimento ahora de que los cementerios municipales están gestionados por una empresa. Se privatizó en su momento, por las circunstancias, no voy a entrar ahora mismo en aquella decisión. Pero sí nos estamos planteando varias circunstancias. Si es llegar a un acuerdo con esta empresa para modificar el tipo de gestión. Es una empresa que tiene el contrato en vigor, como siempre hay que entrar en la negociación con ello, porque evidentemente tiene unos derechos adquiridos, pero sí quisiéramos gestionar de forma diferente los cementerios municipales. Sabemos que vamos a hacer una instalación que es importante, que es un tarnatorio. Sabemos que vamos a ampliar el cementerio y hay posibilidades dentro del ayuntamiento para gestionar uno u otro tipo de cosas. Es decir, que a lo mejor no somos capaces desde el ayuntamiento de gestionar toda la instalación del tarnatorio, porque se necesita una especificidad importante en las tareas a cometer, pero a lo mejor sí somos capaces desde el ayuntamiento de remunicipalizar la gestión propia de lo que es el cementerio. Lo propio del cementerio, los enterramientos, en fin, ese tipo de cuestiones que sí seríamos capaces. Es decir, fácil no es, José Ruiz no es fácil como lo que usted propone, pero sí lo vamos a intentar porque yo creo que es adecuado. En nuestra política está la remunicipalización de los servicios y siempre y cuando sean asequibles a nosotros, asequibles en dos términos, en el término económico y financiero, claro, y también en las posibilidades que tiene este ayuntamiento. Un ayuntamiento no puede tener especialistas en todas las circunstancias. Es un ayuntamiento de nuestras calidades, de nuestras cualidades, pero bueno, sí se puede permitir, porque lo ha tenido gente que gestione el propio cementerio, lo que es el enterramiento, lo que es mantenimiento de las instalaciones mortuorias. Y en eso estamos barajándolo. Pero, vamos, estamos todavía, por eso no lo hemos presentado todavía en su profundidad, porque todavía queda mucho recorrido para llevar a cabo este proyecto. Es un proyecto que es importante, estoy seguro que el concejal de modelo de ciudad, que es como lo llamamos nosotros, porque tiene que ver con más amplitud que solo el urbanismo, modelo de ciudad, es algo más amplio. Seguro que Jorge, a lo largo del debate, va a dar más datos de lo que supone en inversión, en superficie, dará más datos de los aparcamientos que queremos crear, etcétera, etcétera. Es un proyecto ambicioso, porque, claro, aquí no podemos tampoco hacer una instalación que piense en Arganda como algo que no se va a incrementar, como una población que no va a crecer. También hay, como todos sabemos, proyectos urbanísticos que es posible que se empiecen a desarrollar y Arganda crecerá. Yo quiero que crezca moderadamente. No soy de los alcaldes que quieren que crezca Arganda, que se multiplique en población, pero sí tendrá un crecimiento normal y vegetativo que tenemos que contemplar ya. Es decir, que tenemos que contemplar una inversión en este cementerio, en este crematorio, en estas instalaciones que vengan a cubrir varios años. No, yo quería plantear, porque yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que el tema del crematorio es polémico, que no muy lejos de donde está el tanatorio hay viviendas, y no sé si habréis hablado con los vecinos o habéis tomado el pulso a cómo está esta cuestión, porque lo sabemos todos. Quiero decir, es una dificultad que se va a plantear, y yo estoy de acuerdo con que exista un crematorio. Bueno, José no, porque no estaba en la anterior legislatura, pero el alcalde y Jorge saben que creo recordar, y si no me corregís, que hicimos una modificación en la calificación del suelo en algunas zonas para potenciar de alguna manera el que se instalara algún tanatorio y crematorio privado, por dar otras posibilidades ante la imposibilidad que teníamos, bueno, pues para llevar a cabo ese proyecto del que hablaba Jorge. No sé si habéis hablado, si vais a hablar posteriormente, pero sí quiero que tengamos en cuenta a todos, porque además creo que es un proyecto en el que todos estamos de acuerdo, que ahí vamos a encontrar dificultades. Sí, sí, es evidente que el crematorio es un tema polémico, que habrá que buscar sus soluciones, pero hablando con los expertos en este momento, lo que sí se requiere ya desde Medio Ambiente, desde la Comunidad de Madrid, etc., etc., son una serie de medidas correctoras que no se pedían hasta hace poco, de hecho, esa serie de medidas que tienen que ver con los filtros de aire, con la filtración del aire a la atmósfera y demás, ha provocado que en algún caso, algún tanatorio que no estaba preparado, ha habido que cerrarlo, es decir, que son medidas correctoras muy serias y muy importantes, es decir, es una inversión importante, pero que, bueno, como partimos de cero, sería posible el llevar a cabo todas esas medidas desde el inicio, desde el principio, no tendríamos que adaptar nada, ¿no? Y el tema de la conversación con los vecinos, cuando esté más elaborado el tema, se hablará, porque es verdad que es un tema importante y muy necesario, muy necesario. Y solo una, y solo no, y una cosa más, estamos hablando solo del tanatorio, también está prevista la ampliación del cementerio, porque nos estamos quedando sin sitio ya, el cementerio se está quedando muy pequeño, y para ello estamos en conversaciones con propietarios de suelo colindantes con el cementerio, que seguramente lleguemos a un acuerdo para la ampliación del cementerio, que es en una parcela diferente a lo que estamos hablando del tanatorio, son dos porcelos diferentes, todas pegadas al cementerio, pero son dos proyectos diferentes, y, pero, bueno, muy ligados entre sí en el fondo, pero tienen soluciones diferentes, pero también estamos en disposición de decir que seguramente haya un acuerdo y salga adelante el tema. Bueno, pues yo creo que verdaderamente ojalá sea una realidad esto cuanto antes, porque es cierto que es algo necesario para Arganda, yo no tengo la menor duda que es algo que además va a ser acogido con mucho agrado por parte de los argandeños y las argandeñas, porque es absolutamente necesario, y cuando las ideas son buenas yo creo que todos estamos de acuerdo, no tenemos ningún problema en reconocerlo, para nada. No, incluso te diría, Loli, que a mí el proyecto que había en la legislatura anterior me encantaba, no es posible porque no se pueden adquirir esos terrenos por los que estaban previstos, pero el diseño del proyecto que se presentó en su vida era muy bonito, o sea que... Estamos muy pelotas, ¿eh? Sí, 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 no, hombre, no sé, ya. No, como tú decías, lo que está bien, está bien, está bien. No sé, aquí tendrá que introducir algo de polémica, para que algo tenga de picante este debate, pero vamos... La verdad que sí, que parece que sí. De momento... Mejor le he hecho una pregunta a los dos. ¿A qué dos? Al señor alcalde y a Jorge. A de gobierno. Al equipo de gobierno, porque... Gracias, Loli. Sí, porque somos un equipo, eso sí es verdad. Sí, se lanzaron enseguida, o sea, por redes se notificó enseguida que se iba a hacer todo esto del cementerio, la ampliación y tal, pero nadie ha dicho en qué punto está el proyecto, y es algo que a lo mejor deberíamos de empezar a saber, ¿no? ¿Cómo está, en qué punto, en qué momento del proyecto se está actuando ahora mismo? Sí, pues como usted sabe, o como tú sabes, yo creo que nos podemos tratar de tú, porque nos tratamos de tú habitualmente, si es que esto es así, nos tratamos solo de usted en el pleno, y porque en el pleno del Ayuntamiento de Garganta somos muy ceremoniosos, yo he visto en otros plenos que se tratan de tú... Porque en el pleno tensa, vamos a ver, Guillermo. Si no pasa nada tampoco porque nos tratamos de usted, porque también da la sensación a los vecinos de que nos guardamos el respeto que nos debemos, eso es muy, muy importante. Vemos, que nos tratamos de tú y no pasa nada. Como le decía a José, la decisión del equipo de gobierno de construir esta ampliación del cementerio y del tanatorio surge en las conversaciones que tenemos cuando vamos a preparar el anteproyecto de los presupuestos, es decir, que nosotros, como es algo que tenemos ya preparado, es decir, empezaremos con toda la tramitación de los presupuestos muy, muy en breve, pero para la confección de este anteproyecto, pues decidimos el incluir en este texto, en estas cifras, además, pues todo el proyecto del tanatorio y del cementerio. Evidentemente, ahora conocemos solo lo que es el plan de hacerlo, conocemos la decisión de hacerlo y conocemos más o menos las cifras que vamos a emplear en hacerlo, aunque Jorge, como digo, seguro que podrá dar ahora también algunas cifras o algunos detalles más sobre el asunto. Es evidente que ya tendremos que empezar a toda la tramitación en cuanto aprobemos el presupuesto. ¿Y para cuándo vamos a tener presupuesto, alcalde? Porque, entre otras cosas, mientras que no tengamos presupuesto, hasta donde yo sé, tenemos paradas las inversiones con un presupuesto prorrogado. Sí, verás, Loli, te cuento, porque además, bueno, si me das la oportunidad, yo te lo cuento. Ayer, precisamente, dimos el acuerdo del equipo de gobierno a los presupuestos y vamos a empezar a debatir ya con los demás grupos políticos el apoyo. Hay que decir, hay que recordar en estos micrófonos… Yo espero que esta vez con nosotros se debata un poquito antes del día, antes de llevarlo a pleno, ¿vale? Más que nada, porque nos dé tiempo a verlos. Y además, yo estoy seguro de que los vas a apoyar, porque van a ser unos presupuestos buenos y van a ser unos presupuestos que tengan muchas mejoras para Argana. Entonces, como yo sé que tu disposición es a trabajar conjuntamente, lo vamos a hablar y lo vamos a debatir. Además, directamente tú y yo y los concejales y concejalas que nos ayudan en el equipo… Te tomo la palabra, Guillermo. En el equipo de gobierno. Te tomo la palabra. Muchos oyentes. Si no, lo diré, ¿eh? Lo estamos escuchando todos, ¿eh? Directamente, a mí me comprometo a debatirlos tú y yo personalmente, con las personas que nos acompañan en el equipo económico, que sé que te acompañan algunas personas que tienen mucha experiencia en el área económica. Entonces, vamos a debatirlos para llegar a un consenso. El año pasado los conseguimos aprobar con el mayor apoyo que se consiguieron unos presupuestos aquí en la historia de la democracia, de cuando se han aprobado los presupuestos por votación. Y yo no cejo en el empeño de que pudieran ser unos presupuestos aprobados por unanimidad. Y no lo estoy diciendo ni con acritud, ni con segundas, ni con ironía, ni con nada. Lo estoy diciendo completamente en serio. Son unos presupuestos realistas para el Ayuntamiento de Arganda y realistas. Realistas, realistas, objetivos y que se ciñen a lo que necesita Arganda. Y si para llegar a ese consenso les tenemos que meter alguna modificación propuesta por los demás partidos, como se hizo el año pasado, así será. Y si los tenemos que modificar en el sentido de recabar el apoyo del Partido Popular, así lo haremos. Y lo digo delante de unos micrófonos. No lo estoy diciendo en privado, lo estoy diciendo en público. Y respecto de cuándo los tendremos, pues vamos a empezar las conversaciones. La concejala de Hacienda, la señora Sabú, Ana, tiene la encomienda de empezar a hablar con los grupos políticos ya. Es decir, que igual ha llamado ya alguien para reunirse. O sea, que ya es ya, porque ayer los aprobamos. ¿Cuál es el...? Sí, hacen gestos aquí de que no se les ha llamado a ello, pero bueno, somos siete. Bueno, yo entiendo, vamos a ver, yo entiendo que otros irán antes que nosotros, porque nosotros no apoyamos la investidura y hay otros que sí la apoyaron. Entiendo que, por lo menos por diferencia, deberían ser ellos antes. Aunque fuera por orden alfabético, Loli, serían los últimos. ¿Qué lo vamos a hacer? Vais por la P, pero bueno. No, no serían ellos, seguramente. No, eres la N. Concejal no ha escrito. Bueno, en fin, fuera de la broma, en cuanto tengamos esos presupuestos aprobados, vamos a empezar el proyecto. Es decir, el proyecto hay que redactarlo, hay que sacar un concurso de ideas para redactar ese proyecto y hay que recordar que tenemos que contar con la financiación de la Comunidad de Madrid también, a través del Plan Regional de Inversiones. Hay cierta controversia en esto, cierta controversia en esto, porque aunque el director general de Administración local anunció que igual este año no iba a haber bastante presupuesto para empezar las obras del Plan Regional de Inversiones, me han dicho que ya he revisado algunas cifras del presupuesto de la Comunidad de Madrid, que se ha registrado hoy en la Asamblea, y que hay una dotación que, a mi juicio, como presidente de la Federación ahora en este caso, me hace pensar que sí hay una financiación suficiente, porque hay muchos municipios, no solo Arganda, pensando en iniciar obras. Así que, si contamos con esa financiación, es muy posible, es muy posible, es muy probable, además, que empezasen incluso las obras en el tercer trimestre, tercer cuarto trimestre de este año. Además, es que nos corre prisa. Hay que recordar que, además, es que es una pena que fallecen los familiares de nuestros allegados y, además, cuando se llenan las dos salas del tanatorio y fallece otra persona. Y yo tengo conocimiento de que se tienen que trasladar los familiares a otro municipio, me causa una profunda pena, una profunda pena porque se añade al fallecimiento el traslado, etcétera, etcétera. ¿Cómo está exactamente, José, que lo preguntabas hace un momento? Te lo decía el alcalde en este momento, estamos pendientes de los presupuestos y pendientes de la aprobación del Plan Prisma, de la aprobación de cada obra. No nos olvidemos que cada obra que se realiza la tenemos que dar de alta en el... en el Plan Prisma, en la Comunidad de Madrid, que ellos son los que tienen que utilizar las obras. Está hablado ya con la Dirección General de Administración Local, que es la que gestiona esta vez el Plan Prisma. Antes os acordáis que era Arpegio y ahora es la Dirección General. Está hablado con ellos el tipo de obras que queremos realizar y entra dentro de los parámetros que se permite, quiero decir que está hablado con ellos, está hablado con ellos el procedimiento, ellos nos han dado una serie de recomendaciones, quiero decir que está bastante avanzado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa sencilla, sencilla. Vamos a plantear, vamos a plantear que eso, los servicios técnicos ya están elaborándolo para que cuando tengamos los presupuestos aprobados y podamos dar de alta la obra, vamos a hacer un concurso para contratar el proyecto. El concurso irá con una serie de anteproyectos que no solamente se valora el precio de la obra porque lo vamos a poner nosotros, sino que se valora la solución adoptada, el diseño, las soluciones de los accesos, etcétera. Es decir, que va a ser un concurso de ideas, como decía el alcalde, y daremos un plazo de un par de meses para la elaboración definitiva del proyecto cuando se adjudique y una vez adjudicado el proyecto daremos de alta la obra en el plan Prisma porque no se puede dar de alta una obra si no tienes ya el proyecto elaborado. Entonces estamos hablando de que daremos de alta, imaginémonos ahora en septiembre, o en agosto, septiembre, por ahí se dará de alta la obra. A partir de ahí empezarán las adjudicaciones, etcétera, etcétera. Yo quería preguntar una cosa a Jorge. El hecho de que se aprobara por pleno, que se va a gestionar directamente por parte del Ayuntamiento las inversiones, ¿tú no crees que nos puede retrasar? Porque tenemos que tener financiación propia suficiente para afrontarlo. No sé, ¿cómo ves tú esto? Porque a mí, que por un lado me parece positivo, porque dependemos de nosotros y al final siempre es mejor depender uno de sí mismo que depender de terceros, pero sí es verdad que la capacidad financiera del Ayuntamiento es limitada. Entonces, no sé si por un lado nos va a beneficiar y por otra nos va a paralizar. ¿Cómo ves tú eso? A ver, lleva razón en lo que decías de que si lo controlamos nosotros es mucho mejor para nuestro municipio. Es decir, el control propio no es lo mismo que cuando llega a... Es que el señor Ruiz, José, estás viviendo de mi agua. José Ruiz no ha hablado, pero bebe agua. Tienes otra botella, ¿eh? Del concejal de urbanismo. Bueno, decía efectivamente Loli que es mejor controlarlo nosotros, por eso la decisión que tomó el Pleno por unanimidad de gestionarlo directamente. El retraso, yo creo que no hay retraso porque la comunidad cuando tiene que adjudicar un proyecto tarda lo mismo que nosotros porque la ley de contrato del Estado es la misma para todos y por lo tanto tardaremos lo mismo. Y es que además nos obliga a presupuestar el completo de la obra, o sea que nos da igual. Yo te digo de cara ya no al proyecto, que es evidente que existen unos plazos. Yo te digo cuando comencemos con la obra, tenemos que tener capacidad económica para desarrollar la obra porque hasta que no justifiquemos la comunidad no nos va a dar el dinero. Entonces, en principio lo tenemos que hacer a pulmón. Después nos vendrá el dinero. Hay una puntualización. Hay un sistema de adelanto también, ¿eh? O sea, la comunidad adelanta... Nos va a dar anticipos. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Solo hay un riesgo, solo hay un riesgo. Pero bueno, nosotros pensamos que vamos a ser capaces de acometer la financiación, el 20% de la financiación del proyecto que tenemos nosotros encomendada. Entonces, eso lo ponemos nosotros y pensamos que lo vamos a tener. Como lo le dice, la situación financiera es la que es. Pero bueno, pensamos que somos capaces de acometerlo con tesorería. Con el adelanto que nos da la comunidad, tiraremos con las obras en la acreditación de las obras, en los pagos de las recepciones parciales de obras que se vayan haciendo. Solo corremos un riesgo y es que cuando se termine la obra, la Comunidad de Madrid tiene el compromiso de abonar el resto del proyecto en los 30 días siguientes, porque nosotros tenemos que cumplir con el plan de pago a proveedores, que como Loli sabe, tenemos la obligación de pagar en 30 más otros 30 días prorrogables. La Comunidad de Madrid asegura que van a ser muy exquisitos en plantear su tesorería para cumplir esos plazos. Solo corremos ese riesgo, solo corremos ese riesgo, pero bueno, a mí me han asegurado desde la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid que van a aplicar la tesorería para llegar a esos ritmos. Porque es verdad que nos podrían hacer, como dice Loli, nos podrían hacer llegar a incumplir la ley de racionalización que nos... Bueno, la ley de entemorosidad es la que nos obliga a pagar en 30 más 30 días a los proveedores. Pero vamos, yo pienso que no vamos a pagar ese riesgo. Yo no estaba diciendo exactamente eso, ¿vale? No he sido yo quien ha pensado que la Comunidad de Madrid nos puede hacer incumplir nada. No, lo dije yo, lo que pasa es que yo pienso... Esto es otra de las cosas de la POS, ¿verdad esta que tanto te gusta a ti? Yo pienso... Yo pienso... Tus interpretaciones de lo que yo digo, no, no... Yo pienso, no, como decía alguien que tenía una mente relacional, que bueno, llegamos hasta donde llegamos, pero que yo pienso en el ámbito global de lo que es la financiación de este ayuntamiento y como son proyectos millonarios, pues nos podrían entrar en esas dificultades, pero está todo pensado. Pero no recuerdo exactamente las cifras, me parece que hemos incluido un millón de euros para este proyecto como parte nuestra en la financiación de este presupuesto. El único problema que podremos tener es de tesorería, pero con los planes de tesorería que tenemos llegamos... Se puede afrontar. Se puede afrontar, sí. Muy bien. Bueno, pues, amigos oyentes, aquí en la Onda Sintonía, Onda Cero y Radio Sureste Madrid.com. En este instante son exactamente las 8 menos 20 minutos, amigos oyentes. Estamos hablando con el alcalde de Arganda del Rey, don Guillermo Itay, presidente de la FMM, Federación de Municipios de Madrid. Estamos hablando con Jorge Canto, portavoz de Izquierda Unida en Arganda del Rey. Estamos hablando con Loli Martín Alonso, portavoz del Partido Popular en Arganda del Rey. Y también con don José Ruiz, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Señores políticos, señores portavoces, señor alcalde, vamos a hablar del Instituto de Arganda del Rey, de la construcción del nuevo instituto tras la manifestación y la reunión con el consejero. Señor alcalde, ¿qué es lo que puede usted contar a nuestros amigos oyentes? ¿Cuál fue el resultado de esa reunión especial con el consejero? Y sobre todo, ¿cómo está hasta o en este momento la situación de la construcción del nuevo instituto? Pues mire, le puedo decir que el consejero me dijo a mí exactamente lo mismo que le dijo en una reunión que había planteado 15 días antes con Loli y con los representantes de la Plataforma Defensa de la Enseñanza Pública. A mí me recibió 15 días después que a los... ¿Porque no te querías reunir con él? Sí, bueno, yo me quería reunir con la señora presidenta. Me tuvo la señora presidenta esperando desde mediados de diciembre hasta final de enero, diciendo que me recibía al día siguiente. Pues bueno, ya llegó final de enero y dijo que no, que era mejor que me recibiera el consejero de Educación. Acto seguido, le pedí esa cita, la cita se la dio a la señora Loli Martín y a los padres y madres de la Plataforma al día siguiente. A mí me demoró 15 días, pero vamos, no pasa nada. Pero eso lo dice usted con segundas. No, con segundas no, simplemente que yo tengo mucho respeto a mi compañera de corporación, a Loli Martín y a los padres y madres de la Plataforma, como no, pero vamos, podía haberme recibido a mí para contarme lo mismo que les contó a ellos y es simplemente lo que me dijo. Pero usted es el alcalde de... Sí, 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 pero bueno, no pasa nada en eso, no pasa nada. Yo me esperé 15 días y estuve antes de ayer con el señor consejero que me trató con toda la amabilidad. O sea, que me dices que... Pudimos hablar de varias cosas, además, y ahora le cuento una cosa que le dije ya. Le iba a preguntar que... Le dije al consejero y me dijo lo mismo que le dijo a ellos. Si es que se van a hacer las cuatro aulas ahora en el verano en el instituto, en el Carrascal, se tenían que haber hecho en el verano pasado, como se comprometió, y que la construcción del instituto no va a ser posible para que entre en funcionamiento en este curso y sí en el año 2008-2009. Y, sí, me vine contento por una cosa. Será 2018-2019. Perdón, sí, señor Ruiz. Ahí está, ahí está. Don José Ruiz está atento. Está a la que... Con esto, sí. A la que se equivoca usted en Salta, como si fuera una ballista. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, es una cuestión de que me he equivocado las cifras, pero bueno, no pasa nada. El señor Ruiz me corrige y no pasa nada. Que lo que sí me vine contento es una cosa que yo le rogué al consejero de que en los presupuestos que se han registrado hoy en la Asamblea de Madrid, por lo menos hiciera constancia del proyecto, porque así se puede empezar el proyecto ya. Quiere decirse, nosotros tenemos la intención de que los terrenos sean cedidos, los llevaremos al pleno para hacer una propuesta de cesión a la comunidad autónoma. Bueno, barajamos que en mayo o junio, si todo va bien, en la Dirección General de Urbanismo, y a partir de entonces se puede desenvolver el proyecto. Si no estuviera mención, si no se hiciera mención en los presupuestos de la comunidad autónoma de esto, pues no se podría hacer por cuestiones de intervención, no por cuestiones políticas. Y como sí van a estar, me dijo el consejero que sí van a estar, pues es posible que se empiecen a hacer todos los proyectos, incluso movimientos de tierras, podría ser a final de este año. Con lo cual, bueno, pues, dentro de la decepción que me produjo en que no pudieran estar el Instituto en el 2017, ahora sí, señor Ruiz, José, pues, bueno, pues me vine contento en ese sentido. Sí, le dije una cosa al consejero, y es que le voy a mandar una carta para pedirle otra cita para otra cosa. Y es que todos sabemos que tenemos unas instalaciones estupendas en el ámbito musical. Todos sabemos que por diferentes razones se tuvo que cerrar el conservatorio de grado medio que teníamos aquí en Arganda. Y le dije que le voy a pedir una cita también para hablar con él en el sentido de incluir las instalaciones de nuestro conservatorio, déjenme llamarlo así, en las de la red de conservatorios de la comunidad autónoma de Madrid, buscando un tipo de cofinanciación con ellos, y puede ser una subvención completa, para poder reabrir las puertas del conservatorio que tanto nos ha gustado tener aquí en Arganda. Y eso, bueno, pues puedo anunciarlo aquí y voy a entrar en conversaciones con el consejero para ver qué podemos hacer en ese sentido. Y, bueno, pues esa es la reunión que tuve con el consejero. Nada nuevo respecto del instituto si le dije un proyecto nuevo respecto de otras cuestiones en el ámbito de la educación y de la enseñanza musical que tanto nos agradan aquí en Arganda, en donde hay mucha tradición musical y una afición tremenda por la música. Sí, lo que hemos podido observar que le ha sentado mal a usted, señor alcalde, que antes de recibirle a usted recibieran a Loli Martín Alonso. Hemos notado de primera mano que... Bueno, usted hace ser... No, 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 no. Lo digo que me hubiera agradado, pero que no hubiera tenido que demorarme 15 días a mí después de hablar con la portavoz. Hombre, Guillermo, vamos a ver. Lo ha sentado bastante mal. Pero, vamos, no pasa nada, no pasa nada. Pero yo quiero responder a eso. Sí, además hemos recibido la misma contestación. No pasa nada. Bueno, yo quiero responder y hacer varias preguntas. Y quiero decir por qué yo promuevo esa reunión con el consejero. A mí me parece que se estaban dando informaciones que no eran correctas, porque yo sí había hablado con la viceconsejera de Educación y había hablado con urbanismo por el tema del instituto. Y fíjese que hablé... Bueno, ahora he dicho fíjese. Fíjate, Guillermo, que hablé con el director general y con Jaime González Taboada en Fitur. Y yo los tuve a mano. Pero es que tú tuviste a la presidenta de la Comunidad de Madrid a tres pasos y no te acercaste a ella. Cosa que me extrañó bastante. Al lado de la presidenta de la Comunidad de Madrid a tres pasos pero no voy a abordar a la presidenta de Madrid en Fitur. Pues yo abordé al director general de urbanismo. Que tenía hasta que hacer un discurso la señora presidenta. No, no pasa nada. Se puede abordar. Yo lo que no puedo saltar es como un espontáneo al Estado. Mira, Guillermo, que las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Yo no soy mocito feliz este que sale detrás de los famosos... Pues te voy a decir una cosa. Yo soy la madre de Arganda, ¿eh? Yo por un problema que tienen los vecinos y vecinas de Arganda si tengo que ser mocita feliz seré mocita feliz. Pues fíjate, fíjate... Pues esa es la diferencia. Esa es la única. Que no la aborde en Fitur sino que no me recibe. Si me podía recibir en su despacho y no hace falta que a la aborde en Fitur me recibe en su despacho me paso allí una mañana entera hablando con ella. Pues ese es el problema, Guillermo, que tú no quieres ser mocita, digo, mocito feliz, que tú quieres que te reciba la presidenta, pues es que hay otras formas de hacer las cosas. Pero bueno, las tuyas son las tuyas, las mías son las mías y tan respetables son unas como otras. Sí, sí, eso por supuesto. A mí me parece que se estaban dando informaciones que lo único que estaban haciendo era confundir a la gente. Crear alarma y crear una polémica que era bastante estéril porque a mí desde el primer momento me dijeron que puesto que no se había llegado a hacer la cesión de los terrenos en el plazo que la comunidad estima que es necesario para poder acometer el proyecto para el curso que viene, que el instituto no iba a estar hasta el curso 2018-2019, con lo cual, sinceramente, no entendía por qué estábamos unos diciendo que sí, otros que no, cuando la gente tenía que matricular a sus hijos porque llegaba febrero y esta gente tenía que matricular a sus hijos. Entonces, había informaciones que como poco eran contradictorias. Y a la gente hay que darle soluciones. Yo entendí que era positivo que el consejero que el consejero ya en una visita que hizo a la sede del Partido Popular nosotros abrimos la puerta como siempre a todo el que quiera entrar allí y el consejero habló directamente con los padres y les dijo exactamente lo mismo que el instituto puesto que había habido un retraso a la hora de... Es que no ha habido retraso lo que nos ciego. Bueno, escucha, bueno, que cada uno que tú tienes tu opinión y ahora la das. Pero si van a interrumpirlos, ¿no? Sí, pero... ¿Te habíamos quedado que no podíamos interrumpir? Interrumpimos. Bueno, pero va a ser un poco desordenado el discurso. El debate es lo que tiene. A mí me parece, sinceramente, que era lo mínimo que se podía hacer por los padres. El consejero entendió que tenía que dar una respuesta clara a la plataforma educativa y lo recibió de forma inmediata. Pues sí, es que, vamos a ver, a lo mejor yo lo tengo más fácil. Es que la gente que gobierna en la Comunidad de Madrid son compañeros míos. Pues a lo mejor lo tengo más fácil, no lo sé. Yo convoqué a los padres en el Montserrat Caballé, no los convoqué en la sede del Partido Socialista. Yo soy del Partido Socialista, pero los convoqué en el Montserrat Caballé para hablar con ellos. ¿Es preferible que se les convoque en la sede de un partido para hablar con ellos? No, no, no. Pues eso... No, no he dicho que se convocara. He dicho que se les abrió las puertas. Respetables los criterios, como dice la señora Estás manipulando lo que yo he dicho. La posverdad te tiene... No, la posverdad no la posverdad. La posverdad que no, la pubertad te tiene. No, uy, la pubertad. Ojalá quisiera, ojalá pudiera yo tener otra vez la pubertad. No, es así. Sí, nosotros teníamos una reunión en la sede para afiliados y simpatizantes y el consejero venía a hablarnos de educación. Hubo una reunión en la que fue con el equipo de gobierno y los padres estaban, el concejal nuestro Javier Díaz decía Alejandro Machado, la gente se enteró y les dijeron que podían acudir perfectamente como cualquier y fueran simpatizantes o no, pero si es que, vamos, yo no sé la del PSOE, pero luego la nuestra es una sede abierta. Y sí quiero, antes de dejar de hablar, plantear una cuestión basándome en algo que ha dicho el alcalde y es que se ha conseguido que vaya reflejado en los presupuestos. Eso nos ha conseguido a nosotros en la reunión que tuvimos ya nos lo dijo. Bueno, que en fin, no, lo digo porque la concejala, no, pero yo sí quiero aclarar pero sí quiero aclarar cosas porque la concejala el otro día en el Consejo Escolar Municipal dijo que en la reunión que se tuvo antes de ayer, ¿no?, se había conseguido que quedara reflejado el proyecto en los presupuestos y eso ya nos lo dijo el consejero quince días antes. Quiero decir, ni se ha conseguido ni no se ha conseguido. Se ha dado la información tal y como es. Pero sí quería preguntar, entiendo yo que el alcalde animará a sus compañeros del PSOE en la Comunidad de Madrid para que voten a favor los presupuestos ya que va a venir reflejado el Instituto de Alcanda. Pero votaremos que sí o que no los presupuestos por otras cosas pero yo tenía comprometidos a mis compañeros a poner una enmienda si no venían en los presupuestos mención del Instituto. Habrá que votar a favor. Pero bueno, es que hay otras cosas en el presupuesto. Hay muchas otras cosas. Hay cosas que tienen que ver con las infraestructuras de la Comunidad de Madrid, con la sanidad. Mire, vamos a pedir a la Consejería de Sanidad que nos abren. No, si usted todo lo anuncia antes de hablar con los consejeros ya anuncian que van a abrir otro ala del hospital. No, no. ¿Abre con el consejero? No, no, ojalá. Ojalá la abrieran el ala del hospital si es que le vamos a reclamar al consejero que la abra. Si es que todo lo anunciamos antes de tener... Tenemos ideas. Nos pasa una idea por la cabeza. Venga, venga, venga. No, una idea no. Una idea no. Mira, en el 2017 estaba previsto que el hospital se ampliara y se abriera un ala que tiene cerrada. Está previsto. Está previsto. Yo no es que me lo invente. Si yo no me invento eso, yo exijo a mis vecinos que lo abran y no me lo quiera decir al consejero. Pero así luego le echamos la culpa a la Comunidad de Madrid. Hombre, claro, porque es que... Loli, una cosa. El plan rector del hospital ya prevé la ampliación en el 2017 que es donde estamos del ala que falta en el hospital. Porque además es que es necesario. Por lo tanto, no hay que... No es un anuncio nuevo. Esto ya estaba aprobado. Entonces, lo que vamos a reclamar a la Consejería de Sanidad es que cumpla con lo que ya ha prometido y ha aprobado que es el plan rector en el cual dice que se va a ampliar el hospital porque se preveía la ampliación de pacientes de referencia del hospital de Arganda. O sea, que eso ya está escrito y aprobado. O sea, que no es nada nuevo. Simplemente le vamos a recordar al consejero de Sanidad que cumpla usted porque además tenemos un problema serio en el hospital. Tenemos un problema serio porque las urgencias están saturadas. en el hospital largando un poquito más porque teníamos la población de referencia que estaba prevista en primera instancia para el hospital no preveía los 80.000 vecinos de Rivas porque como bien sabéis vosotros en su momento cuando el hospital se instala Rivas se preveía que iba a su hospital de referencia porque así lo solicitaban desde Rivas y iba a ser el Marañón. La experiencia ha dado que la población de Rivas al final toma referencia al hospital de Arganda entre otras cosas porque tienen muy buenos profesionales y demás. Y porque existe la libre elección de hospital. También, también, eso es. Pero si tuvieran más los profesionales esa misma libre elección se iría a otro sitio. Ahora están utilizando el hospital de Arganda entonces esos 80.000 habitantes o 70 y tantos mil habitantes que tiene Rivas se han incorporado a la población de referencia del hospital de Arganda y eso está provocando retrasos muy serios en diferentes especialidades del hospital que no estaban previstas. Pero como ya preveía el propio hospital que en el 2017 se iba a ampliar lo que le vamos a solicitar al consejero de Sanidad es que cumpla lo que prometió y era que haga las obras porque ni tan siquiera es una ampliación es adecuar hay una la que está completamente diáfano ya edificado pero no con muebles y adecuado y lo que le vamos a solicitar es que por favor cumpla lo que se escribió en el plan rector y que lo amplíe es decir que adapte ese espacio que ya existe o sea no estamos hablando de una construcción nueva que ya existe pero que está inutilizada 30 camas 2 girófanos y un paritorio pero vamos a ver si nadie está en desacuerdo con eso pero que a mí me parece que muchas veces creamos la expectativa antes de tener claro que eso va a ocurrir entonces a la gente en definitiva a los vecinos de Arganda les da igual de quien sea la culpa a mí me parece que no debemos crear expectativas porque además tenemos que ser responsables y las creamos y las creamos Guillermo de verdad que las creamos y a mí me parece que es más lógico tener primero la reunión con el consejero hablar ver las posibilidades antes de lanzar estas cosas que en las redes sociales y en la web quedan muy bien pero después si no se hacen realidad pues al final lo que crean es frustración que en vuestro caso está muy bien pero yo no sé qué vais a hacer el día que Dios no lo quiera gobierne el PSOE en la Comunidad de Madrid porque no sé a quién le vais a echar la culpa no sé si Dios lo querrá o no pero los votantes dirán si tiene que gobernar eso no lo sé la cuestión es que yo tengo la teoría Loli de que yo tengo que defender a mis vecinos en lo que les tenga que defender y yo estoy pensando ahora yo estoy pensando ahora como cualquier alcalde yo tampoco pienso yo que soy más o menos defensor de los vecinos que cualquier otro alcalde pero yo pienso que si mis vecinos tienen un problema con las urgencias del hospital o universitario del sureste me tengo que ir a la consejería de sanidad que es la competente y exigírselo y además y además no es por crear la expectativa es por hacer corresponsables a mis vecinos y mis vecinas de la reivindicación porque si yo voy al consejero y hablo de forma privada con él él solo siente mi presión mi necesidad pero la necesidad es la de todos los vecinos y de las vecinas y por eso yo prefiero que mis vecinos y vecinas sepan lo que su alcalde está haciendo y sepan que se va a ir al consejero a reivindicar la ampliación del hospital del sureste en su nombre en mi criterio pero yo no puedo estar de acuerdo contigo porque te quiero decir está muy bien y quiero hacer corresponsables a mis vecinos pues yo no yo quiero que mis vecinos tengan los mejores servicios pero no les tengo que hacer corresponsables de nada porque para eso votaron a sus representantes y nosotros somos los que nos tenemos que partir la cara mal expresado para partirnos la cara para conseguir lo mejor para los vecinos y vecinas de Arganda pero te vuelvo a repetir creo que ese mismo anuncio se puede hacer una vez que se ha mantenido la reunión con el consejero o con la presidenta de la comunidad y tú como alcalde no me recibe no me va a recibir tampoco para mí pues tiene delito como presidente de la Federación de Municipios de Madrid tiene bastante delito así es pero a lo mejor es que no lo estás haciendo bien plantéatelo eso es no me recibe no me recibe por mi culpa porque que yo sepa ser reuni yo la veo porque no le pido la reunión bien yo la veo continuamente en las redes sociales que se está reuniendo con los alcaldes o sea que vamos a ver el alcalde de alcaldes no pero bueno eso es otra cosa pero en serio tengo muy buena relación con la presidenta de la comunidad de Madrid me parece una persona muy amable y muy afable y no quiero yo dejar ¿es muy competente? bueno en eso podríamos hablar un poquito más pero bueno tampoco quiero decir que sea incompetente pero bueno la cuestión es que no me recibe y no me recibe pero bueno que no le pido bien las citas pues no lo sé probaré por otros métodos pero quiero también aclarar que no solo se las pido por las redes que no vamos a entrar en la niñería de pensar que yo me comunico con la presidenta solo por las redes solo falta eso pero es que hay gente que lo piensa entonces quiero dejar claro que yo me comunico con la presidenta por los cauces también normales establecidos y que no caemos en la simplicidad de pensar que yo solo le mando un tuit a la presidenta la mando también carta se habló con ella por teléfono y además tengo una relación personal con ella perfectamente fluida entonces lo entiendo todavía menos todo sinceramente ya sí que no entiendo nada señores políticos que no haya sangre no 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 tenemos mucho interés en conocer la opinión de don José Ruiz si usted cobrara a don José por palabras se moría de hambre hoy si lo digo yo de verdad si usted cobraba que no le dejamos pobre peño a ver efectivamente como están diciendo aparte de que no me dejan estaba claro que en cualquier momento iba a saltar pues este debate entre los dos grandes tiendes tu minuto grupos municipales yo estoy con Loli en que se crearon expectativas que eran falsas desde un principio y que al final pasaron factura al equipo de gobierno eso está claro que no se comunica con la con la presidenta de la comunidad de Madrid a través de redes pues no lo demostraron cuando saltaron aquellos tweets que saltaron a través de esas redes de esas redes bueno yo voy a demostrar que era una forma si la presidenta utiliza las redes porque este humilde alcalde no las puede emplear vamos bueno yo considero que la presidenta contestó a un tweet directo bueno la presidenta utiliza las redes lo cual es muy loable bueno lo dejamos ahí si les parece porque son las 8 de la tarde señor alcalde muchísimas gracias muchísimas gracias a nosotros Jorge gracias por estar con nosotros muchas gracias Loli muchísimas gracias por estar con nosotros gracias gracias José gracias nos dejamos en buena compañía servicios informativos noticias de las 8 sintonía Onda 0 100.0 y radiosuristemadrid.com son las 8 madre mía que tarde ya las 8 y las 8 Onda 0 La brújula David del Cura Gracias 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 por ver el video.